Vás bien, pero tuviste que retroceder el caballo. ¡Pimba! Se planta ante la impunidad del poder. El fraude en Tucumán mostró el clientelismo que practican todos. El caso Niembro, que la corrupción no es solo de gobierno. Nosotros, la izquierda, proponemos que todos los funcionarios políticos y diputados sean revocables y ganen como una maestra. Para fortalecer esta lucha, dale tu voto. El caño al presidente. Redman Vice. Lista 137. Frente de izquierda. Espacio cedido al frente para la victoria. Muy bien, muy bien. Y que nunca más se nos borre de nuestras retinas y nuestro corazón. Argentina necesita de las economías regionales, como el agua. Y que produzcan cada vez más, porque también el mundo las necesita, como el agua. Dijimos que éramos el último país del mapa, pero estamos dando vuelta a todo. Ahora viene la vuelta que nos toca a nosotros, te lo aseguro. En vos está la B de la victoria. La victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131. Frente para la victoria. Presidente de la nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la nación Carlos Zanini. Espacio cedido al condenado alternativo a distrito a Buenos Aires. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero. Y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada. Para que las fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea y marina, puedan atacar y bloquear las fronteras. Pero también ayudar y entrar en los barrios más... No sabés cómo entrarme, cachito. ...el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. El plan Colombia. Las propuestas son el cambio. Más a presidente. Facundo Moyano Brasil, a campaña de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Unido por una nueva alternativa. Lista 138. Espacio cedido a progresistas. En octubre no votes por mí. Vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales. No por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos. Estolvícer, presidenta. El voto ganado. Margarita Estolvícer. Candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga. Vice. Progresistas. Lista 132. Paso seguido por direcciones en el plan. Número 26. Vas a poner acá. ¿Escuchaste lo que dijo Macri sobre el narcotráfico? Que hay que pararlo hoy. No lo hiciste. Por eso vos sos el primer gobierno que mire de frente a este tema. Y le dé batalla en el primer día. Porque merecemos. Nos corresponde vivir una sociedad. O sea, sin tener que convivir con el narcotráfico. Mauricio Macri, presidente de la nación. No te esperabas esa, ¿no? Presidente. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135. Fin de espacio publicitario. ¿Querés volver a viajar a Disney? No. Soy N. Enfink, Britney, todo lo que estaba, tipo, bien. No. No. Axel Rose, Slash. No. Pero ¿quieres volver a los 90? Sí. Vos me tenés que votar a mí para volver a los 90. Pero ¿por qué la gente se apega? Bueno, no sé si no estaban bien las cosas, pero no. Bueno, vamos bien. Yo voy a ir a Volvando Magic. No sé, voy a ir a Punt del Este. O sea, hello. No te preocupes conmigo. No me toques, ¿ok? Y ahora, mi amigo. Muy bien. Jaque. Muy bien. Muy bien. Decida dejar todo lo que tenía. Pagar 4.000 dólares aproximadamente. Dicen que le costó el viaje para él, para su familia, su mujer y sus hijos. Un viaje en el que claramente perdió todo. Los domingos, de 15 a 16 Esta es la foto De la complicidad y de la hipocresía La complicidad porque los mismos Están haciendo las cumbres Y que se están reuniendo Hicieron que esa gente No solamente no tuviera un lugar de refugio Sino que cuando estás en el terreno te dicen Los mismos que nos tiran las bolsas de harina Son los que venden las armas A los países que nos están matando Nacional Rock 93.7, tenemos algo para decir Para que las noticias no te pasen por encima Te las tiramos por la cabeza Kaku y Su Burduki de noticias Mirá vos Que loco En un asunto vamos a tratar de hablar con el francés De los decadentes porque se viene conduciendo a conciencia Que loco El festival que hacen siempre la gente del colegio Ecos Y que tiene que ver con Con bueno, de alguna manera Tener presente en la memoria de todos Aquel accidente de Santa Fe Que bueno Que dicho sea de paso También tuvo relaciones Muy extrañas Porque creo que salió en libertad el chofer El chofer estaba de policía Sí, sí Un desastre Pero bueno 8 de octubre El flaco Pineta se dedicó muchos años a remarla El León Pieco Bueno Y los decadentes también Porque están los hijos de ahí Pero bueno Vamos a hablar con el francés en un ratito A ver Siempre se hace La gente va Se recontra llena Toca las mejores bandas Toca dividido Lodeca Y bueno Y es Siempre es una entrada Con una donación Una donación Perfecto Ya estamos para audio directamente Malena está muy entusiasmada con el tema Agua en Marte Jaque Que bien que te la puse Chami Me tenías el alfil con el jaque mate acá Muy argentino Ahora no tenés nada Enfrió la cosa Se calman todos Fue lo de Miguel San Martín No, porque yo lo que estaba especulando En la medida que hay agua hay vida Dice una alarma del mosquito Bueno Es medio lo que dice él Pero también Paren un poquito Dice Se fue de las manos esto A ver Dale que no me vas a computar la victoria Porque jugás como invitado Cagón La hipótesis Que si hubo vida en Marte Tal vez si hay vida hoy en día Si se necesita agua líquida para eso Y bueno Y esta es agua líquida Tiene mucha sal Esa es la razón por la cual Es líquida Para más que baja El punto de congelamiento Lo cual no es muy Hospitable para la vida Pero hay casos acá en tierra Donde se han encontrado Microbios Que se han adaptado El vive Ese tipo Ya me parecía Bueno No es chicarse demasiado Pensando que va a haber vida en Marte Todavía Pero Va a haber No es chicar sobre él